hola mi gente mira lo que estoy haciendo con el crochet mira un sábado mira qué sábado qué bonita está quedando estoy usando hilo verde la aguja número 4 por 50 el hilo y el número del color del hilo y esto es lo que me está quedando voy a hacerlo la lana tiene 100% de hilo o 120 gramos para eso están hechos en muchos países España Estados Unidos todos estos países hacen estos hilos y lo que estoy haciendo para que lo vean ustedes cuando esté un poquito más grande lo subo para que lo vean ustedes lo que me está quedando para mí me queda muy mono y espera usted que le guste a ustedes respecto a una piedrita aquí y luego voy a poner otra aquí alrededor voy a poner unas piedritas pequeñitas y otras grandes y a ver cómo queda y luego voy a poner una piedra y luego voy a poner una piedra y luego voy a poner una piedra Gracias.